Música Ahora que no estás aquí, yo siempre me paso los días pensando en ti Yo veo a mis amigos que andan felices, y yo me paso los días sufriendo por ti No entiendo cual fue mi error, que tenga para que me lastime sin saber la razón Si yo te amo con las fuerzas de mi vida, ahora te ruego y te pido que vuelvas a mi Vuelve cariño, no lo pienses más, escucha mis palabras, todas son verdad Porque yo estoy sufriendo cada día que pasa, si el coche de mi ya no te acuerdas más Vuelve cariño, te quisiera preguntar, porque te fuiste aún sin explicar Que escribí esta carta, pero que me entiendas, que te la amo tanto y te iré a buscar Música 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 Escucha mis palabras, todas son verdad Que yo estoy sufriendo y cada día que pasa Siento que de mí ya no te acuerdas más Vuelve cariño, te quisiera preguntar ¿Por qué te fuiste? Aún sin explicarte, te pide sacarte Espero que me entiendas Que te amo tanto y te iré a buscar Música